Ecos Today Radio presenta María Eugenia Albán, directora de Talento Humano de NIRSA, compartió la experiencia de la empresa con Great Place to Work. Y decidimos un poco entender más allá lo que estaba pasando con nuestros trabajadores. Y utilizamos obviamente la encuesta de Great Place to Work, que era importante para nosotros tener una herramienta que sea conocida, fuerte, que tenga un peso de mercado grande, que nos dé también un poco de información sobre lo que estaba pasando con otras industrias parecidas a las nuestras. Que nos ponga un poquito como en el plano, era la primera vez que la empresa decidía hacer una encuesta de clima y medir un poco lo que estaba pasando con los trabajadores. Y empezamos mucho a hablar de, a trabajar en temas, como te decía, de capacitación, de desarrollo. A desarrollar a nuestros trabajadores, a darles oportunidades a ellos para que crezcan en la organización. Ana Dolores Román, country manager de Pfizer, Bio Pharma, Colombia y Venezuela, y Alexandra Pontón Larrea, coach, speaker y experta en marketing, hablaron sobre el libro Un Líder Posible. Una mujer líder, puede ser líder, pero si es que es una persona que maltrata, que es prepotente o que actúa de una manera incoherente con los valores, que también hablamos mucho de los valores, pues la verdad no sirve de nada. Después de encontrar ese propósito, es súper importante el pasar a la definición de tus propios objetivos y de tus propias prioridades. Ahí creo que está el punto clave.